Surtid Eva de Vitre Mejerovich, antología del sufismo, traducción performativa 4, el amor divino, la embriaguez, hemos bebido a la memoria del bien amado un vino del cual no nos hemos emborrachado antes de la creación de la viña. La primera luna fue su vaso y él es un sol que hace circular el creciente lunar, cuantas estrellas resplandecen cuando está vivo. Pero frente a esta revolución profunda se sitúa otro imposible, tal vez real. Pero frente a esta revolución profunda se encuentra otro imposible. Si su nombre citado en la vivienda del pueblo se vuelve borracho, se vuelve borracho, se vuelve borracho. No se sabe que él proviene de él. ¡Qué desgracia se va! Un solo vistazo de la marca puesta sobre los vasos basta para hacer caer a los invitados de puro borracho. Si se miran con este vino la tierra de una tumba, los chines, los serpentes, los lupos, los sanguers, los ratos, los brochetes, los craves, los chines, la pome, la rave, los cressons, los poireos, la ruva, los pisanes. Un hombre privado, los chines, los soldados, los chines, los bucheres, los piratas, los audacieos, los crueles, los coléricos, los anti, los perfides, los arrogantes, los vociferadores. Un hombre privado, la generación de venant. Un hombre privado, los granos, los jaspes, los porfiles, los metal, los fer. Si en una tropa de caballeros dirigiendo hacia la tumba, la sangre, 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 la sangre. Un hombre privado. 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 con los cancés y los poesos. Se acorde con los capricornos y la Vierge. No a los vellos y los lions. Es todo un desacord con los velliers, los sagittarios, los jumeaux y la valencia. Un emblem. Un hombre retribuido en la luz. Un espíritu sin fuego. Un hombre y la madre, mi madre. La policia de los vasos, la luz húmedina. Un hombre y la gloria. Un hombre y la gloria, la gloria dentro de la gloria. Un hombre y las hogeas. Un hombre y la gloria. 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 L'aigle et la colombe qui traduisent les premiers, l'envol de la pensée qui demeure inaccessible. Le second est frissant. C'est à ce dernier stade seulement que les scorpions paraient humains et n'affraient pas. Les scorpions et d'un principe de vie et des morts, ses dispositions sont extrêmes et contradictoires. L'esprit est révolutionnaire, l'argent, le goût de la destruction, pour reconnaître, reconstruire ensuite et se fortifier. Les scorpions symbolisent l'argent. Qualité, logique, volonté, résistance. Défaut, clôté, jalousie, enfantigeant. La dure instinctive, passionnée, emplaquant à gens les soucis de contingence et ne se décourageant jamais. L'argent d'une seule pièce, dure pour les autres comme pour eux-mêmes. Le sens de réalité, de la matière, de ce qui est tangible, pas de philosophie, de réveil, de contemplation, une confiance juste mais solide. C'est tout le juste, c'est tout le monde, c'est tout le monde. Ce ne sont pas les ideologues, mais les exécuè organes. Está a tu disposición en las tabernas, ve acogerlo en todo su esplendor, que es bueno beberlo y el sonido de las músicas, ya que nunca en ninguna parte vive este vino donde esté la tristeza, como no habitan nunca juntos las penas y los conciertos. Si tú te emborrachas de este vino, aunque fuera la duración una sola hora, el tiempo será tu esclavo dócil y tú tendrás el poder. No ha vivido aquí abajo, aquel que ha vivido sin embriaguez y aquel no tiene razón, ya que no está muerto de su embriaguez. Embriaguez, que llore sobre sí mismo, aquel que ha perdido su vida en tomar su parte. Omam Im Ulfari, por Manuel Montero, traducción performativa. Gracias por ver el video.